Buen día, queridos amigos. Hoy me he sumergido en una investigación sobre un debate que surgió tras las elecciones del 2 de junio y que ha ido cobrando relevancia en estos días, la sobre-representación en la Cámara de Diputados. Este debate gira en torno a la posibilidad de que la coalición gobernante reciba un número desproporcionado de diputaciones plurinominales, lo que le permitiría tener la oportunidad de aprobar reformas constitucionales de manera más sencilla. La controversia se inició cuando la Secretaría de Gobernación anunció en una conferencia matutina el pronóstico de la composición de las Cámaras del Congreso basado en los resultados electorales, una acción que resultó inapropiada al no ser esta autoridad responsable de dicho cálculo. A pesar de ello, los cálculos tentativos realizados por diversos expertos, así como por la autoridad electoral basados en los números oficiales del INE, no difieren significativamente de lo presentado de manera imprudente por el Gobierno. Esto desencadenó un acalorado debate público, promovido por otro grupo de expertos, respaldado tanto por partidos de oposición como por comentaristas críticos al Gobierno o afines a la oposición. ¿Pero qué es la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados? La sobrerepresentación se refiere a cuando una fuerza política tiene una proporción mayor de legisladores respecto de la votación que recibió durante las elecciones. Por ejemplo, un partido puede ganar 40% de la votación, pero obtener 45% de las curules en la Cámara de Diputados. Esto se debe a que, para conformar dicha Cámara, 300 legisladores de mayoría relativa se eligen por votación directa en sus respectivos distritos, mientras que los otros 200 son de representación proporcional, es decir, se asignan a los partidos de acuerdo con el porcentaje de votación que hayan recibido. Sin embargo, si una fuerza política tiene sobre representación esto implica necesariamente que otros grupos estarán subrepresentados, es decir, que recibirán un menor número de curules respecto de su porcentaje de votación. Para evitar que esto lleve a una concentración desproporcionada de poder y se garantice la presencia de fuerzas minoritarias en el Congreso, desde 1996 se estableció un límite a la sobrerepresentación. El artículo 54 de la Constitución en su fracción V dice, en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que ceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esto quiere decir, por ejemplo, que, si un partido obtiene 40 por ciento de la votación, sólo podrá contar con un máximo de 48 por ciento de los 500 legisladores, es decir, 240 diputados. Para comprender más a fondo este tema, les voy a compartir un audio en el que la periodista Pamela Cerdeida de MVS Noticias entrevista al maestro Morelos Canseco, miembro del Observatorio Ciudadano, quien discute en contra de la sobrerepresentación en el Congreso. El Observatorio Ciudadano presentó el pasado 2 de agosto al Instituto Nacional Electoral, INE, un informe con argumentos que respaldan la aplicación del artículo 54 constitucional a la coalición formada por los partidos Morena, Verde Ecologista y del Trabajo. Es importante recordar que en estas conclusiones se considera lo estipulado en la Constitución, que establece dos restricciones. Ningún partido puede tener una sobrerepresentación superior al 8 por ciento ni puede contar con más de 300 diputados por ambos principios. Agradezco su atención hasta este punto del video. Si desean profundizar en este tema, por favor déjenlo saber en los comentarios. Como siempre, les pido que nos regalen su like y que compartan este video. Gracias y hasta la próxima. A continuación, los dejo con la entrevista. Noticias MVS con Pamela Cerdeira Les decía al iniciar de este espacio que hay un tema que resulta sumamente complejo porque habla de cómo terminan definiéndose la próxima legislatura, tanto a diputados como el Senado. Y es que por una parte están aquellos diputados y senadores por quienes nosotros votamos directamente y la otra es cómo se reparten el resto de los espacios. Y uno esperaría que ese reparto del resto de los espacios tuviera una proporcionalidad exacta a cómo votamos. Pero no solamente al final no es así, sino que hay pues una serie de huecos e interpretaciones a la ley. Una está, por supuesto, la lectura que la misma secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ha dejado clara en varias mañaneras, que puede ajustarse entre partidos que fueron en coalición y repartirse ciertos porcentajes para que al final tengan una mayor representación que aquella que recibieron en las urnas. Y en estos momentos esto es relevante, sumamente relevante, por muchas razones, pero de entrada porque daría a Morena y aliados, pues la mayoría necesaria para pasar sin cambio alguno cualquier modificación constitucional. Eso es, y en mayúsculas, lo que quieran. El Observatorio Ciudadano presentó un informe justamente con una serie de argumentos para, en contra de esta sobrerepresentación. Nos acompaña el maestro Morelos Canseco, integrante del Observatorio Ciudadano. Qué gusto saludarte, muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Un placer estar en tu programa. ¿Cómo explicarías esto de la forma más sencilla? Nosotros tenemos un doble sistema para elegir a nuestros diputados. Hace un momentito mencionabas que votamos, si te referías a los de mayoría relativa, voté en mi distrito y quien tiene el mayor número de votos captura la diputación. Pero ese mismo voto tiene otro efecto, porque ese voto sirve para el acumulado nacional de los votos a favor de los partidos políticos y las coaliciones y son el asiento para asignar las diputaciones plurinominales. Uninominales quiere decir que es una persona por cada distrito, plurinominales quiere decir doscientas personas por cinco circunscripciones. Los dos principios se combinan. La mayoría relativa te da triunfos al que obtiene mayor número de votos. En este momento, el resultado electoral en 300 distritos dio una votación del 54% a la coalición triunfadora, pero le dio el 85% de los triunfos uninominales. Por otro lado, ese mismo porcentaje de votos se utiliza para la asignación de las diputaciones de representación proporcional. Espérame, espérame, te voy a regresar. Explícame este 54% y el 81%. Si yo tomo en cuenta los 300 distritos electorales, los triunfos en esos distritos electorales favorecieron en 85% a la coalición triunfadora, no obstante que el porcentaje de votos fue solamente del 54%. Ahí hay una diferencia entre votación y triunfos, pero las trescientas diputaciones de mayoría relativa, uno por distrito, se eligen bajo el principio de que quien tiene el mayor número de votos en el distrito obtiene la diputación. ¿De qué se trata la representación proporcional? Si una persona en un distrito votó por una opción distinta a la triunfadora y solo tuviera representación por la vía de la mayoría relativa, no tendría quien lo representara en la Cámara de Diputados. La representación proporcional reconoce los votos depositados a favor de las opciones que no triunfaron en los distritos para a través de la proporción de la votación nacional asignarle diputados de representación proporcional. Es un sistema para que las minorías puedan estar representadas en la Cámara de Diputados. Es decir, que el principio de que el voto es igual para todas las personas tenga efectos en la integración de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿cómo se van a definir estos espacios? Está a la espera de una interpretación, porque hay quien lo ve de una forma y hay quien lo ve de otra forma. Tienes toda la razón, Pamela. Y ese fue el objetivo que llevó a cabo el Observatorio Ciudadano en su observación del resultado electoral, las proyecciones que se dieron con base en el conteo rápido la noche de la jornada electoral y las versiones que, en nuestra opinión, son indebidas de la Secretaría de Gobernación, haciendo cuentas que solo le corresponden a la autoridad electoral. ¿Cómo se transforman los votos en las diputaciones de representación proporcional? Aquí hay dos requisitos, hay dos límites y una forma de asignar. Déjame decir el primer requisito. El primer requisito es para que una fuerza política pueda participar en la distribución de las diputaciones de representación proporcional necesita haber participado en 200 distritos uninominales con candidaturas propias. Te quiero dejar ese elemento en la mente. Porque me imagino que muchos de los partidos de la coalición no participaron en ese número con candidaturas propias. Exactamente, exactamente. Y ese es un componente que nos permitimos plantear a el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Nosotros emitimos un pronunciamiento el 13 de julio. Fuimos recibidos en audiencia por la consejera presidenta y siete consejeras y consejeros más el día 23 de julio. Y el viernes pasado entregamos en la oficina de doña Guadalupe Tadei el documento que nos comprometimos a elaborar con base en nuestros puntos de vista, el diálogo que se dio en esa reunión y las conclusiones a las que llegamos. Primer requisito, entonces, hay que registrar candidatos en los distritos uninominales. Es la razón por la cual sostenemos que la lectura sistemática del artículo 54 debe ser que en la palabra partidos también se debe aplicar a coaliciones cuando el registro de las candidaturas y el registro para competir electoralmente por las diputaciones se hizo sobre la base de una coalición. Primer requisito. Segundo requisito, el partido político, la coalición debe obtener al menos el tres por ciento de la votación nacional emitida. Primera limitación. Perdóname, perdóname. Con esa participación y ese porcentaje de votos se tiene acceso a las diputaciones de representación proporcional. Las diputaciones de representación proporcional se combinan para establecer el número máximo de las diputaciones al aplicar las fórmulas del artículo 54. ¿Qué salvaguarda el artículo 54? Y déjame decirlo en este momento. ¿Cuál es el sentido del voto ciudadano? ¿Cómo votaron cada una de las personas que acudieron a las urnas? ¿A quién le cuento el voto? ¿Cuál fue la votación que se dio a favor de cada partido político y a favor de la coalición? La primera limitación que se establece para la asignación de las diputaciones de representación proporcional es que ninguna fuerza política puede tener más de 300 diputaciones, tomando en cuenta sus triunfos de mayoría relativa y la asignación hipotética de diputaciones de representación proporcional. Si la asignación de representación proporcional rebasa el número de 300, la autoridad electoral tiene que aplicar el límite constitucional y por eso nosotros sostenemos en nuestra presentación al Instituto Nacional Electoral que en el caso de la coalición triunfadora obtuvo 258 triunfos de mayoría relativa y le deben ser asignadas 44 diputaciones hasta llegar al límite de 300. Es el primer límite constitucional. Si me permites esta opinión, se ha hablado mucho de la sobre representación del 8% que es el segundo límite, pero aquí en el caso de la coalición triunfadora nos toparíamos con el primero para señalar que la votación recibida por los triunfos de mayoría más el porcentaje de votación más la asignación de curules de representación proporcional llegaría al número de 300 porque si no sería en exceso de 300 rebasa el límite constitucional. Me parece que hay una 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 confusión porque se habla mucho de la sobre representación. La sobre representación tenía tiene un sentido también de reconocimiento a un porcentaje de votación de integración de la cámara adicional al porcentaje de votación, pero tenía otra idea, tenía otra idea. ¿Cuál es la idea de los 300? La idea de los 300 es muy clara, que ninguna fuerza política pueda por sí misma formar la Constitución General de la República. Morelos, te quiero pedir un favor porque el tema es sumamente complejo y me parece muy importante que nos quede clarísimo a todos y el tiempo es cruel. ¿Podemos retomar esta conversación mañana? Porque hay hay una serie de cálculos que ustedes hacen que me parece súper importante que la gente también tenga esos datos presentes a la hora de esta discusión. ¿Nos acompañarías? Con gran gusto, Pamela. Al contrario, muy reconocido por la oportunidad de estar aquí de nueva cuenta mañana contigo y con tu audiencia. Te lo vamos a agradecer muchísimo. Gracias. Buenas tardes.